ya oye no hay abajo o cambie con la mano son perros son perros mi mamá son perros la tragaya ya sé mi respuesta que están hablando de que mi bebé alguien dijo ya, se pone una aguja y me dice ah, justo te llega en el ojo después y me dice ah no en el ojo la voy a poco probar la voy a poco probar